Solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. El miedo es una emoción de protección y alerta frente al peligro. Cuando el peligro no es real, el miedo se convierte en patológico. Aún así, sigue siendo una emoción que nos enseña algo profundo de nosotros mismos, y si sabemos identificarlo, lo venceremos y habremos logrado conocernos más profundamente. Si piensas en todos los miedos que has atesorado a los que te has enfrentado, seguro que has sacado una conclusión clara. No eran para tanto. Mucha de su solidez no era más que apariencia fantasma. La casita del cerdito que decidió hacerla de paja. ¿Qué es el miedo? El miedo es una reacción de nuestro cuerpo y especialmente de nuestra mente ante una situación animal o persona que interpretamos como peligrosa o desagradable. Es una emoción, en principio, de supervivencia, ya que nos protege del riesgo y el peligro. Pero ocurre en muchas ocasiones que no existe tal peligro, aunque sentimos miedo igualmente. El miedo puede llegar a ser una reacción limitante en nuestra vida diaria, ya que puede bloquearnos hasta el punto de no ser capaces de reaccionar. Por otro lado, es propenso a aumentar su tamaño cuando no lo exponemos a la realidad. Desde que nacemos, estamos viviendo, observando y experimentando emociones agradables y también desagradables, entre ellas, el miedo. En función de las experiencias vividas, el miedo se puede llegar a desarrollar como una reacción de protección para prevenir que no suceda la situación desagradable vivida con anterioridad. Como una de nuestras emociones primarias, el miedo guarda consigo una información valiosa de nosotros y de todas aquellas situaciones desagradables que vivimos y que pretende que no vuelvan a ocurrirnos de nuevo. Todas nuestras emociones quedan guardadas en nuestra mente subconsciente y por ello no somos conscientes de la información que reservan respecto a experiencias del pasado. Afrontar y no evitar En la medida que va apareciendo el miedo en nuestra vida, tendemos a evitar las situaciones que tememos para no volver a pasarla mal. Sin embargo, no es una buena decisión, ya que no aprendemos nada mientras lo estamos evitando. Y por el contrario, este cada vez es más fuerte y resistente para eliminarlo. Evitando el miedo solamente lo alimentamos. En nuestra mente, nos vamos haciendo más y más pequeños frente a él, que cada vez parece contar con más armas y puntos por donde poder atacarnos. Esto no solo se nota en nuestro grado de temor, sino también en el grado en el que condiciona nuestras vidas. El miedo es natural en el prudente, y el saberlo vencer es ser valiente. Eliminar el miedo, conocernos. Para ganarle al miedo no hay otro camino que afrontarlo y superarlo, así como obtener la satisfacción que esto puede aportarnos. Al mismo tiempo, para afrontarlo, es bueno descubrir algo más de nosotros mismos, es decir, conocer a través del miedo el origen del mismo, su significado y la interpretación que hacemos del peligro. Para ello, descubriremos en nosotros habilidades y capacidades que no teníamos y que ahora hacen innecesario el miedo, ya que nos daremos cuenta de que ahora contamos con estrategias para hacer frente a la situación temida, probablemente originada en la infancia, cuando aún no disponíamos de estrategias para afrontar la vida. Por otro lado, en determinados miedos resistentes y que nos sintamos incapaces de afrontar, sería conveniente consultar con un especialista. Él buscará la estrategia más adecuada para que condicione nuestra vida y el miedo nos haga menos efecto posible, e incluso para que lleguemos a superarlo. Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Marie Curie Estar atento a las emociones Siempre es interesante estar atento a todas nuestras emociones y con ello, hacernos conscientes de la información que de manera subconsciente queda guardada de cada una de ellas. Cualquier emoción nos ayuda a conocernos, ya que nos cuentan cómo nos vemos a nosotros mismos, qué nos gusta o nos desagrada, qué nos hace daño o nos alegra, y qué situaciones nos recuerdan experiencias del pasado, sean estas más o menos alegres. Ser consciente de ellas siempre será una información valiosa sobre nosotros mismos, para trabajar aspectos personales que pueden estar debilitados o ser poco realistas en relación al momento presente que vivimos. Crecer y sentirnos más seguros En muchas ocasiones, debido a que no somos conscientes de nuestro propio crecimiento y maduración, sentimos emociones que corresponden a experiencias pasadas, normalmente del período de la infancia. Sin embargo, crecemos con ellas y seguimos interpretando situaciones del presente con el mismo peligro que lo hacíamos cuando éramos pequeños. Este cuento de J. Vokey refleja de manera preciosa esta circunstancia. Conocernos a través del miedo es ser conscientes de lo que nos bloquea y limita, reinterpretando las situaciones aparentemente peligrosas y transformándolas en nuestra mente como situaciones que somos capaces de afrontar, ya que hemos crecido y tenemos estrategias para afrontarlas con éxito. Reconocer nuestras capacidades nos permite sentirnos más seguros para afrontar cualquier miedo, desde el momento presente, borrando la huella que dejó en nosotros el pasado. El miedo es el principio de la sabiduría. François Moriak ¿Podemos vivir libres de miedo? Nuestros miedos pueden tener muchas caras diferentes, pero realmente a lo que le tenemos miedo es a sufrir. Cuando ese miedo se convierte en una emoción disfuncional, es hora de tomar algunas medidas para no dejar que tome el control sobre nuestras vidas. Casi todos, en algún momento, hemos albergado el deseo de vivir libres de miedo. Hablamos de una emoción básica que nos permite mantenernos a salvo de peligros reales. El problema es que el miedo es una emoción a la que le gusta tomar el control, no distinguiendo demasiado bien, en ocasiones, aquello que representa una amenaza real de lo que no lo representa. Es entonces cuando la emoción se vuelve desadaptativa. Por otro lado, uno de los miedos más universales es el miedo a lo desconocido. Es tan universal porque la incertidumbre que representa el camino no transitado, en muchas ocasiones, también es necesaria para avanzar. Además, muchos de los miedos con los que negociamos pueden ser inconscientes, como el miedo al fracaso, a exponernos a los demás, al rechazo, al que dirán. Luego, están miedos mayores, como el miedo a la enfermedad, a la muerte, a la pérdida de un ser querido, a la vejez, a la soledad. En definitiva, tenemos miedo a sufrir. Incluso, en muchas ocasiones, tenemos miedo a brillar con luz propia. 1. Identificar los miedos que nos frenan Piensa en las cosas que te dan miedo e intenta tomar conciencia de cómo se expresan en tu cuerpo. Los pensamientos, la emoción que producen y la corporalidad son una triada de la que muchas veces no somos conscientes. Se retroalimentan para lo bueno y para lo malo. De la misma manera que la emoción del miedo afecta a los pensamientos y al cuerpo, podemos revertir el proceso y bajar el nivel de emoción a través de cambios en el pensamiento y el cuerpo. El miedo tiene respiración propia. Es rápida, corta, entrecortada y frecuente. Hacer un cambio de respiración consciente baja de inmediato el nivel de la emoción. La historia detrás del miedo Es necesario enfrentarnos a nuestros miedos desde el origen y una buena estrategia de comienzo consiste en identificar su causa primaria. Este es un ejercicio que resulta muy valioso cuando se escribe sobre el miedo y sus posibles semillas. Por ejemplo, escribir nos puede ayudar a poner orden en el caos mental que es el estado en el que el miedo le gusta vivir. En muchas ocasiones, un miedo específico no es más que el aviso de que necesitamos más herramientas o recursos. Si no dejamos que nos paralice y nos enfocamos en analizarlo con algo de profundidad, podremos encontrar mucha información valiosa acerca de nosotros mismos e incluso algunas pistas sobre qué decisiones tomar. Algunas claves para vivir libres de miedo Es bueno aprender a confiar en que tenemos los recursos necesarios para solventar las situaciones que pueden darse en el futuro. No podemos tener todo bajo control y aceptarlo nos puede hacer bien. Piensa que ya has vivido situaciones difíciles en el pasado y que cada vez cuentas con más habilidades. Si crees que sería bueno desarrollar alguna otra habilidad en este sentido y tienes la posibilidad, ¡vamos! ¡Manos a la obra! Deja de tenerle miedo al fracaso. Los fracasos son solo un sinónimo bastante feo de un intento malogrado, pero que a la vez aporta las claves para el éxito en el futuro. La vida consiste también en acumular experiencias nuevas, desconocidas con el reto de incertidumbre que puedan plantearnos. El miedo no desaparece aferrándose a lo seguro. Si nos limitamos a aferrarnos siempre a lo seguro, seremos prisioneros en vez de libres de miedo. Estamos limitando buena parte de nuestra potencialidad. Si el miedo a fracasar, a hacer el ridículo o a que nos hagan daño no nos permite ir un poco más allá, estaremos dejando que el miedo y la preocupación tomen el control. Generalmente, todos tenemos de las dos partes casi iguales. Las experiencias negativas quedan fuertemente grabadas en nuestro cerebro, pero eso no quiere decir que hayan sido más numerosas que las buenas experiencias. Así, una memoria injusta con nuestro pasado nos hace menos libres de miedo. Te propongo que leas sobre las vidas de otras personas. Hacerlo te permitirá ver como casi todos los éxitos han sido precedidos de intentos que no corrieron con la misma suerte. Así, la fe en lo que podemos aprender del error, darnos el permiso para equivocarnos, nos hará más libres de miedo. Recuerda, el miedo nos enseña a conocernos mejor. TheAlbertLennon.com Narración Daniel Díaz La Iglesia de 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 la Iglesia. ¡Gracias por ver!